Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, esta es una historia digna de una película. En Irán, un asesino estaba a punto de ser ahorcado cuando la madre de la víctima lo perdonó al darle una cachetada. Una bofetada. En 2007, durante una pelea, Balal, entonces de 19 años, clavó un cuchillo en la garganta a otro joven, Abdullah, provocándole la muerte. Fue entonces que se sentenció a la pena capital. Pero la madre del asesinado, en el último momento, le dijo que era difícil tener una casa vacía. Y como lo marca la ley, con un acto así, fue absuelto de esta condena al darle una bofetada. ¿Qué le parece?